Hola amigos, estamos de nuevo juntos, conversaremos como ya ven aquí a mi lado con un personaje que ha hecho parte de la historia de nuestra música popular cubana, naturalmente estamos hablando con el grande maestro, director de orquesta, compositor, violinista, Sergio David Calzado, ¿cómo estás mi hermano? ¿Cómo estás? Muy bien mi hermano. ¿Cómo te lleva este 2011? Bueno, pues realmente primero que todo un saludo para toda la gente de Italia, mes cubanos, los latinos, en fin, toda la gente que está luchando por el mundo europeo. Bueno, el 2011 ha sido un año maravilloso, llevamos medio año, prácticamente no hemos tenido la posibilidad, hemos tenido solamente dos conciertos en Cuba, porque no hemos podido prácticamente trabajar en Cuba, hemos estado todo el tiempo haciendo giras internacionales, estuvimos en Perú en dos ocasiones, en México en dos ocasiones, en los Estados Unidos durante casi un mes, y ahora la gira europea, y en medio de todo esto, tú sabes que realizamos el disco 2011, titulado Acabadito de Nacer. Acabadito de Nacer, ¿por qué Acabadito de Nacer? Bueno chicos, tú sabes que es una reflexión que hice yo, me faltaba un tema para terminar el disco, y me di cuenta, me acordé de que después de 23 años charangueando, pues la charanga todavía hoy, en Cuba, se mantiene entre las tres primeras agrupaciones en la popularidad, también así en muchos países del mundo, y dije bueno, después de 23 años puedo decir que todavía seguimos como nuevos. Acabadito de Nacer. Estamos acabadito de Nacer, la gente todavía nos quiere, como si la orquesta hubiera triunfado hace un año. Llegar es algo muy difícil, llegar y triunfar es algo muy difícil, pero ya después que tú logras eso, hay algo que es aún más difícil, que es mantenerse. Mantenerse. Y fíjate que yo tengo siempre como meta, es seguir siempre el camino de Balmain, en cuanto a eso de mantenerse, que ha sido una orquesta que se ha mantenido durante 40 años. Y es dificilísimo hacerlo. Y bueno, yo llevo, ya estoy en los 23, y fíjate que han existido muchas agrupaciones en Cuba que han sido famosas, que han sido importantes, que todavía siguen siendo importantes desde el punto de vista artístico, pero que ya han perdido ya su popularidad. Y si tampoco la charanga ahora sigue compitiendo, incluso compitiendo con la timba, que es un género que en estos momentos no está, en su mejor momento estamos metidos en la pelea con esta cosa de reggaetón, y la charanga pues está enloqueciendo en Cuba, siempre actualizándose. Hicimos un disco hace dos años, que fue Romino de la Granatura, que fue un gran éxito, y yo pensé que había que dejar pasar un tiempo importante para hacer un nuevo CD, porque no era fácil competir con nosotros mismos. Exactamente. Ahora cuando tú tengas el CD original, vas a leer la nota de adentro, y te darás cuenta como yo pensé para hacer este disco. Y realmente al parecer este nuevo CD, acabadito de hacer, viene con características diferentes, pero parece que va a ser también otro gran éxito. Así que un 2011 de medio año que parece ser genial. David, yo sé que para ustedes los artistas, los músicos, una meta muy importante es siempre el mercado americano. Estados Unidos es el mercado más importante de la música en todos los sentidos. Los cubanos después, luego de haber visitado Estados Unidos con una gira, ¿qué sienten? ¿qué se sienten? Mira, nosotros tuvimos una suerte muy grande. Estados Unidos y Cuba, en materia artística, en intercambios culturales, estuvo parada esa historia durante 10 años. Y nosotros fuimos a la orquesta que abrimos. Después de 9 años sin disminuir a los Estados Unidos, estamos abriendo las puertas a la música popular uruguaya. En el año 2009, diciembre del 2009, fuimos la primera agrupación de música bailable que regresó a los Estados Unidos. ¿Hacer una turné? Hacer una turné. Desde que empezó el concierto, me estoy dando cuenta que las mujeres solamente están mirando a los cantantinos bonitillos de esto. Y ninguna me está mirando a mí. Que soy el que traigo mariquín. Imagínate tú, qué expectativa teníamos nosotros, qué expectativa tenían la gente, el público en los Estados Unidos, después de 10 años con una orquesta cubana no entraba. Y no te puedo decir, eso yo creo que es irrepetible. Lo que sucedió con la charanga bandera en ese momento, después han asistido otras adopciones. Ya han ido muchas con éxito, otras con menos, pero lo que sucedió en esa ocasión es especial, porque fue el rompimiento de un hielo y aquella era una locura. Las entradas, me recuerdo que en el primer concierto las entradas costaban 150 dólares a personas, increíble. Y 15 días antes del concierto estaba soldado. No, 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 no. Era que había un 2.000 personas en el local y ya estaba. Ya estaba todo vendido. Todo vendido. Si fuera una sensación, o que tuvo entrevistas importantísimas en la televisión, fue algo realmente sin precedentes. Mira, hay una cosa que hay, hay un error de ideas, ¿no? Y es que mucha gente cuando piensa que va a Estados Unidos, la gente dice, vamos, las charangas, los bamban, gente zona, Alberto, van para Miami. Y Miami no es los Estados Unidos. Miami, o diría que la Florida, es una de las ciudades, o la ciudad más pobre que tienen los Estados Unidos. Entonces, el cubano, por eso de que hay tantos cubanos en Miami, cuando va a Estados Unidos y llega a Miami y tiene mucho público, piensa que ya triunfó a Estados Unidos. Y eso es un gran error. Es decir, es un gran error. Entonces, nosotros, por ejemplo, ya hemos sido la única agrupación que hemos asistido tres veces. Ya tenemos una turné en el 2009, una turné en el 2010 y una turné en el 2011. Entonces, es la única agrupación cubana que ha logrado hacer esto. Sí, porque yo creo que en el 99, en ocasión del premio Grammy ganado por los bamban, por Juan Formel, bueno, hace ya más de 10 años que lo visitaron, creo, ¿no? Ellos, yo creo que sí visitaron. Pero estamos hablando 10 años después. 10 años después, exacto. Es la única agrupación que 10 años después hemos rezado tres veces. Tres veces, increíble. Y además te diría que fue en el 2010, fue en el 2009, pero fue en diciembre. Y nos fuimos de ahí en el 2011. En el mismo 2011 repetimos. Y ahora en este año, en el 2009, en el 2010 repetimos. Y en el 2011 hemos... Y tuvimos una cosa muy interesante que ya siempre hacemos conciertos en Miami con muchísimo éxito. La gente nos quiere muchísimo. Pero ya en esta gira pasada, pues estuvimos Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, dos conciertos, Washington, Kentucky. Es decir, hicimos una gira más interesante. Hicimos un concierto en un lugar que se llama Conga Runs de Los Ángeles, donde difícilmente toque algún tipo cubano. El único que ha tocado en este Conga Runs de ahora fueron Los Bambán. Porque eso es una orquestra que tiene una tradición tremenda y una historia que no la puede tapar nadie. Y entonces nosotros logramos tocar. Y con cierta incertidumbre de los dueños, que los dueños son personalidades importantes, para qué decirte. Y bueno, tenían dudas de que la charanga tocara allí. Porque sí, ya entraron en YouTube, entraron en todo Facebook y vieron que hay una información de charangas muy grandes. Pero no sabía si la charanga tenía el calibre. Y bueno, gracias a Dios, fue un concierto para... Un éxito. El tipo decía, le decían a ellos que por lo menos teníamos que tener 600 entradas vendidas para que... Un lugar que cae en 1500 personas, pero un lugar muy nice. Sí, sí, sí. Y bueno, a las 5 de la tarde de ese día, teníamos 700 entradas vendidas. Ya, y cuando llegamos al local, la cola era inmensa. Y bueno, se repletó completo. Y lo más simpático fue, que cuando estábamos haciendo conciertos, yo digo, bueno, yo estaba en mis cubanos. Muchos cubanos cantaron los monedores, ¿no? Y yo estaba en mis norteamericanos. Y alguien me dijo, gente de Perú aquí. Y yo estaba en mis peruanos. Te puedo decir que había 500 peruanos. Dime tú. Aquello fue un acontecimiento. Nosotros en Perú hemos contagiado a los timberos y a los que no son timberos. Nosotros tenemos un público en Perú total. Pero bueno, lo de Estados Unidos es maravilloso. Pero hay mucho engaño en la gente pensando que van a Miami y que eso es Estados Unidos. Eso es importante que lo digas. A mí me gusta mucho, Carlos. Lo paso muy bien porque tengo muchos amigos. La gente te quiere muchísimo. Pero evidentemente ese no es el mercado. Esos no son los Estados Unidos.